Cámaras de seguridad de una casa, en los héroes Tecámac, registraron un intento de asalto y un robo de vehículo. Su sentido arácnido lo hace voltear al escuchar la moto. ¡Ole, Plutos! Afortunadamente se les peló resguardándose en una casa. Al no poder cometer su fechoría, huyen como viles ratas. Este es otro video de la misma calle donde desafortunadamente sí logra robarse el vehículo. ¡Shh! Revisa la zona y regresa a ejecutar su fechoría. Con una facilidad increíble abre el vehículo y prácticamente tarda unos cuantos segundos. En este punto ya abrió el vehículo. Fueron tan solo 20 segundos. Ya hizo lo necesario para robarlo. Comienza a empujarlo. Logra encenderlo y se lo lleva. ¿Está a la noche? Valencia! Y además de la noche. Gracias.